Esto que acabamos de escuchar es el fragmento de una obra de Luis de Pablo, uno de los compositores más importantes de nuestro tiempo. La música de Luis de Pablo podría ser llamada aleatoria, concreta, serial, dodecafónica. Él prefiere no ponerle un nombre, es enemigo de las etiquetas. De verdad estoy convencido de que un futuro en la evolución del arte de los sonidos ha de transcurrir en un momento muy inmediato por una especie de síntesis entre imagen y sonido cuya justamente fórmula comercial, por así decirlo, es el cine. ¿Tú crees que hay alguna manera de aprender a escuchar este tipo de música? Yo la verdad es que creo que no hay que aprender nada, hay simplemente que hacer como con toda la música, que es oírla. Gracias por ver el video.